Si alguna vez buscaron imágenes en internet de la Torre Eiffel, se habrán dado cuenta de algo muy curioso. Aparecen muy pocas fotos y videos nocturnos de la torre. Y es que hay una muy buena razón para eso. Todas las fotos y videos nocturnos de la Torre Eiffel son ilegales. Esta imagen es totalmente legal. Pero esta otra, bueno, esta otra no puedo mostrarla porque es 100% ilegal. ¿Por qué está prohibido fotografiar a la Torre Eiffel de noche? Esta es la historia. ¡Acción! Si han visitado París, es posible que hayan tomado como recuerdo alguna fotografía de la imponente Torre Eiffel iluminada en la noche. Lo que seguramente no tuvieron en cuenta es que es ilegal fotografiar de noche el monumento más grande de esa ciudad. Todo tiene que ver con una pequeña peculiaridad de la ley francesa de derecho de autor. Pero para entenderlo mejor, primero voy a contarles de qué se trata esa ley. La ley de derechos de autor básicamente otorga al creador de una cosa los derechos exclusivos sobre la misma. Para venta y distribución mientras viva, más una cierta cantidad de tiempo extra. Por ejemplo, en Pakistán son 50 años después de la muerte del autor, en Venezuela 60 y en Jamaica 95. Pero en la mayoría de los países del mundo, esa ley otorga una protección hasta 70 años después de la muerte de su creador. Y ese listado de países incluye a la Unión Europea. Una de las principales excepciones de la ley de derechos de autor de la Unión Europea es la libertad de panorama. Eso significa que puedo mostrarles legalmente esta vista de Londres a pesar de que hay muchas cosas con derechos de autor en ella. A los fines de derechos de autor, los edificios se clasifican como obras artísticas. Estos edificios tienen la misma protección que una película, una canción o incluso este mismo video de YouTube. No se puede ir y construir una réplica exacta del London Eye sin pagarle los derechos correspondientes a los diseñadores originales. Pero sí podemos grabar un video o tomar una fotografía del ojo gracias a la libertad de panorama. Casi todo lo que vemos en público en la Unión Europea se puede filmar, grabar, reproducir y vender. Pero atenti que hay algunas excepciones, especialmente en Francia. La Unión Europea no obliga a sus miembros a tener una cláusula de libertad de panorama en su ley de derechos de autor. Y Francia no la tiene. Es por eso que desde el año 2016 podemos tomar libremente imágenes y videos de edificios con derechos de autor para uso personal. Pero cualquier uso comercial de dichas imágenes implica una violación a la ley de derechos de autor. Eso significa que mostrar este video es arriesgado para mí, por lo que tuve que pixelar algunas partes. Estos edificios probablemente fueron diseñados por arquitectos que aún están vivos o que murieron en los últimos 70 años. Por lo que todavía poseen los derechos de autor vigentes y podrían demandarle, ellos o sus herederos. Pero volvamos a la Torre Eiffel, que según esta reseña de Google, es demasiado ventosa. Sabiendo lo que acabamos de aprender, ahora la pregunta que debemos hacernos es por qué es legal entonces fotografiar a la Torre Eiffel durante el día. Bueno, esta historia es un poco vieja. No fue Gustav Eiffel quien diseñó la torre, sino que le compró los diseños a Stephen South West, cuyos empleados Maurice Coechlin y Emily Noguer fueron quienes realmente diseñaron la torre. Sin embargo, cuando Eiffel compró el diseño, también adquirió los derechos de autor. Y Eiffel murió en 1923, por lo que 70 años después, en 1993, los derechos de autor de la torre caducaron, como ocurre con cualquier otra obra artística. Por lo que la Torre Eiffel, su diseño, cualquier obra similar y todo lo demás, pasó a ser de dominio público. Es por eso que todas esas réplicas en miniatura de la Torre Eiffel, que se venden en las calles de París, sorprendentemente son legales. De la misma manera, esa es la razón de que Las Vegas tenga su propia Torre Eiffel inaugurada en 1999. También podemos encontrarnos con otra torre, mucho más humilde y pequeña, en el conurbano bonaerense. Y ahora, con toda esta nueva información, llegó el momento de hacernos una nueva pregunta. ¿Por qué es ilegal fotografiarla de noche? Y esa historia no es tan vieja. Las luces de la Torre Eiffel fueron instaladas en 1985 por Pierre Bidot. Y dado que se consideran una obra artística, están dentro del período de protección de los derechos de autor de la Unión Europea. Dicho de otra forma, cualquier fotografía o video que muestre ese espectáculo luminoso coreografiado nocturno de la Torre Eiffel está protegido por los derechos de autor. Y su reproducción o publicación por cualquier medio es ilegal. Pero la Torre Eiffel no es el único ejemplo de esto. Tampoco puedo mostrarles la pirámide del Luz, ni la estatua de la Sirenita en Copenhague, ni la estación principal de trenes en Roma. Técnicamente, quienes deseen fotografiar estos lugares deben solicitar el permiso correspondiente, pagar los derechos de autor y acreditar al artista. De lo contrario, existe el riesgo de multas. De todas formas, podemos quedarnos tranquilos, ya que los derechos de autor de las luces de la Torre Eiffel nunca se han hecho cumplir en los tribunales. Pero eso podría cambiar en cualquier momento, y ustedes podrían ir presos por esa fotografía que tomaron en su viaje a París. Si les gustó esta historia tanto como a mí, ya saben, suscribirse, campanita, pulgar arriba y todo lo demás. Nos leemos en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!